¿Tienes problemas con el internet en tu casa? ¿Notas que en algunas habitaciones no llega bien la señal? Esto es muy fácil de solucionar con este pequeño truco Como sabes, existen varios routers de 1, 2, 3, 4 antenas En el caso nuestro, vamos a reparar hoy un router de antena interna La marca ARRIS la manejan algunas empresas de cable Este router tiene las antenas internas en la parte alta Tiene una lateral, bueno, en esta parte Una horizontal y una vertical Están internas, son dos bipolos muy pequeños Y hacen que este tipo de router tenga muy baja señal Lo vamos a solucionar con este pequeño truco Ahí estamos viendo las antenas Es muy sencillo, vamos a necesitar dos palillos Vamos a necesitar una hoja de papel aluminio Trata de buscar el papel aluminio del grueso Ahora vamos a usar unas tijeras Y pues mucho ingenio Vamos a formar un pequeño rectángulo con la ayuda de unas tijeras Nuestras manos y lo vamos a reforzar para que quede bastante duro Y no se mueva Este aluminio lo vamos a poner en la parte lateral Con la ayuda de los palillos Buscamos en los orificios que tiene nuestro router Ahí vamos a fijar la lámina de aluminio que ya formamos Y al momento de ponerlo vamos a formar una pequeña parabólica Orientada hacia donde tienes problema de señal Como ya sabes, están en la lateral las antenas Solo transmiten hacia un lado La antena que está al frente es la que transmite hacia el costado del equipo Pero vamos a ayudarnos de este pequeño truco para dirigir la señal hacia donde queremos Y que la señal sea más nítida Si a algunas de las habitaciones no tienes buena señal Realiza este truco y verás que tu señal va a aumentar 2, 3 veces Hasta 4 veces la intensidad A un 30, 40% Así que pues es un truco muy fácil Muy sencillo, muy barato Bueno, de hecho es un sencillo Truco gratis Y pues bueno, vas a mejorar tu señal de wifi Siguete suscribiendo amigo Este es un pequeño truco Nos vemos en la próxima Fue hoy su canal de Plaza Camacho Nos vemos en la próxima Muchas gracias por vernos Hasta luego señores